¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy Baker y el día de hoy estamos acá. Espérame, no me vayan a quitar por favor esto. Gracias, un arco curvo. Voy a jugar una composición que va a estar... No va a estar. Está muy fuerte, diría yo que es la más rota actualmente con el parche. Si no lo sabes, metieron un parche 12.6b. Es decir, que hubo algunos arreglos. Y una de las fichas que mejoraron, pero que ya estaba bien, es Jhin. Así que te voy a enseñar a jugar esta composición que va a estar apareciendo en pantalla de Jhin. Hay dos versiones. La que te voy a mostrar ahorita, que es la más normalita, con fichas más flexibles. O sea, que puedes mover y cambiar según lo que estén jugando los rivales. Y también la misma, pero con H3S3, que es la versión que ya casi todos conocemos. Jugaremos la composición de Jhin porque lo mejoraron. Es que le bajaron el mana. Esto quiere decir que cultea súper, súper pronto. Me parece que ahora tiene 50 mana, si no mal recuerdo. Pero, te digo, literalmente es cultea muy, muy pronto a comparación de lo que culteaba o lo tarde que culteaba antes. ¿Con qué iniciaremos? Pues bueno, buena pregunta. Algo con lo que podemos iniciar, por ejemplo, esto. Me voy a vender ese Jarvan porque no quiero arco curvo en él. Voy a comprar el Nocturne y voy a comprar este otro Jarvancito. Lo que puedo hacer es irle poniendo, por ejemplo, objetos de Jhin a un Nocturne. Lo mejor sería ponérselos a una Katelyn y después transicionar hacia Jhin. Así que, pues bueno, si no me dan a Katelyn, puedo jugar con Nocturne de carry. Y mira, ya miren uno de los primeros objetos que es muy bueno en Jhin, que es el Verdugo del Gigante. Un objeto que nos funciona mucho para matar fichas muy tanques con mucha vida o campeones que sean de 3 estrellas. Y ojo acá tenemos dos aumentos Hextech buenísimos para esta composición. Uno de ellos es guardaespalda, el cual nos va a ayudar a poder jugar, digamos, con esta versión de 4 guardaespaldas. Pero esto solamente si sabemos que casi todo el lobby va a hacer daño físico. Si sabemos que muchos van a jugar daño mágico como Arcanistas o Renata, no nos viene bien. Pero también desintegrador es muy bueno porque funciona con fichas que hacen ataques básicos. Entonces en Jhin, desintegrador nos funciona. Compraremos también Israel y acá el Zinget, que también puede llegar a ser un muy buen portador de objetos para Jhin. Hablo de Israel, no de Zinget. Y bueno, armaré de momento en Nocturne estos objetos. Verdugo, el Gigante y le pondré el Arco Curvo. Y ya veremos qué vamos haciendo. De primeras con este otro Arco Curvo estaría bien hacerle el último Suspiro para poder bajarnos a los guardaespaldas. Justamente, campeones que tengan mucha armadura. Veremos qué nos dan por acá. Esperemos ser un campeón de coste 3. Ok, sí es uno de coste 3, pero no uno que yo quisiera, que es Malzahar. Y bueno, no me dan nada al 2, pero lo que sí me dan es un Corki, que también me voy a quedar. No son enchiladas, Corki, tienes razón. Vendré aquí en Malzahar, subiré de nivel y... Pues bueno, ¿qué hacemos acá entonces? Yo creo que, mira, me voy a vender a estos dos. Zinget y a este le voy a mejor comprar a Darius y Kellyn. Para tener la pareja de Darius y la Kellyn, por si te digo que la subo a dos estrellas, pues usarla a ella. Me gustaría inclusive comprar los Twitch, pero meh. Voy a comprar Twitch. Mira, voy a jugar con asesinos de momento. Y voy a posicionarme de este lado. De este lado veo donde hay más carries enemigos. A ver qué tal acá. Este brother que también tiene asesinos. Ah no, solo tiene Nocturne, pero tiene doble guantelete ahí en un Bran. Veremos si le podemos matar rápidamente. A ver si nuestra composición es lo suficientemente fuerte para aguantar y que los asesinos maten. Ya matamos al Bran, pero ellos también nos mataron una ficha. Nuestro brother resulta muy bien y gana mucha vida para poder aguantar. En este caso, eso va a ser suficiente para que Nocturne pueda terminar ya con todos los otros enemigos. Yo creo que vamos a jugar con esta versión de asesinos. Vamos a jugar con cualquier cosa. Puedes jugar con Nocturne, con portador de objetos, Twitch, portador de objetos, Ketling, el mismo Corki. Cualquier cosa que te salga al dos puede llegar a ser bastante útil. Ezreal también es bastante bueno. Compré estas fichas y te digo, si me dan algo al dos, pues ya juego con ellos. Porque de momento, pues directamente sigo con todo el talero a una estrella. A ver contra qué me toca. Veamos, Camille, Zac, Ashe, Guinso y también un Trindamir. Ok, ahí nos vamos a matar muy rápido al Ashe porque no tiene nada más en línea trasera. Y viene la ultima Trindamir que va a empezar a golpear ahí a Nocturne. Veremos si matamos a Zac pronto. Nice, perfecto. Pero ya nos quedamos en una situación de dos contra dos. Pero, pues claro, toda nuestra mesa sigue al uno. Y vamos a perder tristemente la teamfight. Ni modo, así se da a veces. Esperemos que nos den por acá ya una ficha al dos porque, pues, tenemos la mesa muy triste. No me dan nada al dos y lo que voy a tener que hacer entonces acá será... Pues a ver, habiendo perdido yo mi posible racha de victorias, yo acá lo correcto sería presubir de nivel para poder ser niveles más altos y que me empiecen a hacer fichas más útiles. Pero como no gané, lo que simplemente haré será venderme esto. Y, ah, es que claro, es que si me vendo esto, todas estas son parejas, no me las puedo vender. Claro, qué tonto. Pues mira, voy a presubir de nivel entonces y comprarme la Blitzrank. Quería yo vendérmelos y hacer diez de oro, pero, pues, es que todo esto es literalmente lo único que tengo para poder subir al dos. Así que no venderé nada. Voy a quedarme con todo esto hasta que yo suba algo al dos. Yo lo que quiero es una mesa fuerte para juego temprano, ¿ok? No quiero hacer economía. Me rehuso a hacerla, es que si quiera. Podría intentar hacerla, pero no. Quiero sí o sí, bro, espérate. ¿Por qué me acaba de pasar todo el talero encima este, brother? ¿Hola? ¿Hola? Bien, ya estamos en el primer carrusel y ya tenemos objeto para elegir. Lo que voy a hacer acá es ir por un guantelete. Me hubiese gustado tomar ese Lucien con espadón, que hubiese estado bien. Pero, pues bueno, como yo tengo un arco curvo, pues estaría bien armar de una vez un objeto con él. Y en este caso el guantelete me dará el último suspiro para nuestro Nocturne, que futuramente será un Jhin. Ok, buenísimo. Vamos a vender esto. Le ponemos el último suspiro. Nos dan Nocturne. ¿Dónde está esto? Me gustaría saber. ¿La que hacía Socialite? Ok, está justamente donde metí a NAR. Pues mira, vamos a jugar con NAR para que sea más fuerte mi Nocturne. Voy a venderme esto. Y, pues ya iré viendo qué vendo. Mira, yo estoy pensando es que siquiera, o sea, es que voy a vender hasta a los asesinos. Me cae. Me los voy a vender y voy a poner los objetos en NAR. Porque ya me harté de tener todo el tablero al uno. Pero a ver, es que ya es tradición en mi canal. Yo quiero tener todo el tablero al uno. Lo que sí me voy a vender es a Twitch 100%. Nocturne sí me voy a querer quedar. Queda el Darius porque la más probable es que pierda acá. Pero veamos. No cantemos derrota aún. A ver qué tanto puede aguantar mis campeones esta vez. Darius que ni siquiera me alcanza a ultear. Matamos a Corki. Se muere. Pero nos pasan el tablero encima. Me voy a vender al Jarvan. Tendremos que hacer economía tristemente. Así es el juego. Si nos dan todo el tablero al uno, pues no tenemos cómo pelear. Ya es mejor quedarnos con las fichas que sabemos que pueden llegar a ser buenas. Y hacer economía con lo que podamos. Ok. A ver, no me dan el Nocturne. Así que... Pues yo no me quiero vender los Corkis. Mira, me voy a vender todo esto. No me importa que pierda. Voy a meter los Corkis. Meteré el NAR por ahí. Y ni siquiera voy a armar objetos. Voy a perder esta siguiente teamfight a propósito. Y es que me voy a vender hasta el Jarvan, ¿no? De hecho no lo saco porque me da atacantes. Me voy a quedar así y ya está. Me da igual todo. Este bro está en racha de derrotas. Pero tiene esta cosa que le copia fichas. Entonces creo que sí me puede ganar. Está bien que me ganen. Yo lo que quiero es que me ganen para continuar con la racha de derrotas. Ya que como el juego no me dio nada, pues ya perder tampoco está tan mal. Matar alguna ficha. Parece ser que no. Matamos por ahí a un Tryndamir. A ver si Corki puede matar otra ficha. No vamos a poder hacer nada. Ni modo. Perdemos. Pero tenemos 20 de oro. Y ya una racha de 4 derrotas consecutivas. Está mal. Sí, estamos en una sensación medio mal. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. De eso que está mal. Estamos haciendo economía de perdida. Ok. A ver. No me dan otra ficha útil aquí. Pero lo que sí me dan es 6. Lo cual me va a dar de una vez ya los Yordles. Los cuales me van a poder ayudar a matar unas fichitas de por acá. Bro. Es que quiero poner los objetos al Gnar. Porque sé que los va a aprovechar. Pero si me dan Corki 2. Pues le quiero poner los objetos a Corki. A ver. Que me dan por acá. Ok. Me dan vida. Tristemente no me dan oro para poder continuar con mi racha de victorias. Bro. La verdad que el juego de momento me está odiando. La partida está yendo muy mal. Lo que puedo hacer es empezar a hacer objetos para no perder tanta vida. Yo creo que le pondré los objetos a Corki y ya está. A ver. Acá me dan un Jarvan al 2. Qué sé yo. Cualquier cosa que me den al 2. La verdad que va a ser útil. Voy a meter Bex en lugar de Six. Porque es mejor ficha. Y voy a posicionar un poquito. Yo creo que algo así. Ok. Y te digo. Yo creo que le iré poniendo. Mira. Voy a hacer la gala static. ¿Le viene a venir algún campeón que voy a usar? Pues en verdad no. Queremos objetos para Jhin. Pero las malas. Como en la composición de Jhin jugamos con Orianna. Entonces la gala static puede llegar a ser útil. Ok. Y hacerla desde juego temprano. Justamente me ayuda a eso. A ser un poquito más fuerte. Voy a vender eso y comprarle Blixxam por si lo juego. Uh. De hecho era meter Poppy en lugar de Bex. Claro. No me he dado cuenta que la tenía. Porque me va a dar guardaespaldas junto al Darius. Bueno. Me la quedo para más tarde. Hablando de Darius le voy a poner esta vida. Para ver si alcanzo a ultear. Ni siquiera alcanzo a ultear hermano. Bueno. Ni modo. A ver si podemos matar unas fichas más. Ahí matamos a Jarvan. Bien ulti del NAR. Vamos a poder matar a Rek'Sai. Y cuidado que en una de esas podemos tratar de ganar la teamfight. Igualmente su guerra le está pegando rapidísimo. No lo matamos. Igualmente a ver si el Corki alcanza a matar. Hay una ficha. No matamos a nadie. Seguimos en racha de derrotas tristemente. Pero bueno. Es así como es el juego a veces. A ver. Por acá nos dan Corki dos estrellas y a la sinergia. Perfecto. Menos mal. Y voy a meter Poppy en lugar de Vex por lo dicho. Porque justamente me da guardaespaldas con Darius. Lo cual me va a ayudar bastante. Ahora. Ya puedo subir de nivel acá. Sí. Sí. Ya puedo subir. Así que subiremos. Me voy a vender a la Vex. Y voy a meter cualquier ficha que me aporte utilidad. En este caso al no tener ninguna más. Yo voy a meter este Blixrank. Cualquiera. Y lo voy a poner de este lado. Dejaré a Poppy aquí por posibles Blixranks enemigos. Y no me jalen a mi Corki. ¿Ok? Así me gusta el posicionamiento. De hecho. Igual es haber puesto a Corki en la casilla socialite. Creo que era mejor. Para que hiciera más daño. A ver. El enemigo tiene una mesa de Hextech. También tiene una Villa de una vez. Pero. What the fuck. Tiene muchas fichas al 2. Veremos si podemos llegar a ganar. Redención por ciento en el Swain. Que igualmente ya se nos murió. Viene ulti de NAR ahí para regenerar vida. Perfecto. Matamos también al Nocturne ya. La Pedra de NAR que fue buena. Porque le dimos a dos fichas. Y Corki como puedes ver. Parece que no. Pero si hace bastante daño ya con estos objetos. A ver si podemos llegar a ganar la Teamfight. Porque se está complicando ¿no? Se está complicando de pronto. Bueno. Si vamos a poder ganar. Ahí se nos mueve la Cejuani. Y ganamos ahora si ya nuestra primer ronda. Aumento Hextech. A ver que nos dan por acá. Ok. Nos dan dos buenos. Que es Punto Débil y Adrenalina del Cazador. ¿Cuál es mi recomendación? Que no tomen Punto Débil. Si ya tienen último suspiro. Porque básicamente los dos. O sea. Tanto el objeto como el aumento. Hacen prácticamente lo mismo. Reducir armaduras. En este caso. Al ya tener último suspiro. Puedo ir por Adrenalina del Cazador. Que me va a curar mucho a mi Jin. Si me mata una ficha. O a este. Que me ayuda a regenerar la vida que he perdido. En este caso iré por Adrenalina del Cazador. Porque confío en que mi composición. Se va a poner mucho mucho mejor que esto. Ok. Venemos a Lulu. Voy a vender inclusive a Ashi. Me voy a comprar la Leona. Porque más tarde voy a necesitar una Leona en mi composición. Voy a. Creo que meto mejor Leona. Voy a vender al Yarram. Voy a jugar de una vez mejor con cuatro guardaespaldas. Que puede ser bastante bueno. Porque. Y mira. Justamente contra este. Que por ejemplo. Tiene un Trinamir. Que hace mucho daño físico. Me sirve mucho. Porque son 160 de armadura. Y 400 de escudo que ganan. Lo cual. Si me llega a tocar una composición de daño mágico. También me va a servir. Ok. Así que. Aunque pierda Yarram. Que me daba dos sinergias buenas. Creo que vale la pena. Y eso que estaba al dos. Igualmente. Como puedes ver. Me funcionó. Porque mi línea frontal. Es que literalmente. Nos ha muerto. Están todos a uno de vida. Y es que literalmente. Voy a. Uff. Te iba a decir. Iba a ganar la team fight. Con todas mis fichas. Pero. Alcanzó ese sac. Ahí a matar a dos fichas. Al final. Lo importante. Es que ganamos la ronda. Veamos que objeto. Nos funciona por acá. Ningún campeón nos sirve. Pero. Objetos. Pues bueno. Nos falta uno de Jean. Que en este caso. Sería el Filo. El Infinito. Para hacer sinergia. Con el último suspiro. Así que iré directamente. Por este espadón. Que tiene por acá. Está Miss Fortune. Que además. Son tres de oro. Lo cual nos viene excelente. Bien. Ahí tenemos Poppy. La subimos a dos estrellas. Con la que tenemos en la tienda. Vamos a vendernos. A la Vex. Y. A ver. Me gustaría también venderme a la Miss Fortune. Para poner espadón por acá. Pero. No podemos. Lo que sí voy a hacer. Es que se lo voy a poner. Por ejemplo. A. Por ejemplo. Por ejemplo. A. A. A Gamplank. A NAR. Que nos puede venir bien en él. Compraré Gamplank. Por eso dije Gamplank. Porque estaba en la tienda. Para que poder meter tiro doble. En el siguiente nivel. Y lo cual nos va a poder ayudar. Bastante posicionar a Darius. Mejor acá. Ya que es una ficha de coste 1. Nos va a ayudar mejor a estar ahí. En línea trasera. Por cierto. Aprovechando. Buen provecho. Para todas las personas. Que estén desayunando. Comiendo justo en este momento. Que ven el video. Muchas gracias por ver el video. Mientras ingieren los sagrados alimentos. Y también saludos. A los que estén viendo el video. Mientras estén en el baño. Porque también puede pasar. Que estén en el baño. Viendo el video. Pues que todo salga bien. A ver. Que todo salga bien. Igualmente. Que esa teamfight. Que nos tocó contra alguien. Que tiene 3. Fucking Malzahar. Ok. Igualmente. Como puedes ver. Si le vamos a poder ganar. Perfecto. Nuestro Corki ya pega bastante. Ahora si. Ya nuestra racha de derrotas. Se convirtió en una racha de victorias. Bueno. A ver. Uy. Que buena tienda. Ari junto a. Ari junto a. O junto a Irelia. Acá en la tienda. Pero pues. Ninguna de estas dos fichas. Las vamos a querer usar. Así que simplemente. Lo que haré. Será comprar experiencia. Y. Trataré de subir a nivel 8. Sé que ya voy a subir a nivel 7. Pero. No que. Muchas composiciones. Se suelen rolear a nivel 7. Para estar estables. En este caso. Yo lo que recomiendo. Es subir directamente a nivel 8. Porque es una composición. Bastante cara. Llevamos Orianna. Llevamos Jin. Llevamos Brown. O sea. Llevamos tres fichas. De coste 4 al 2. Y llevamos un par de costes 5. O al menos. Entre esos costes 5. A Silco. Así que es muy importante. Subir a nivel 8. Para tener altos porcentajes. De estas fichas tan caras. Vamos a que tal. Acá la team fight. Ya vamos a matar a Lucien. Que ni siquiera. Que al sueltear una sola vez. Corki como puedes ver. Pega mucho. Es una ficha de coste 2. Entonces te la recomiendo. Que la uses como portadora de objetos. Si es que quieres tener. Pues una ficha así de fuerte. Que luego puedes pasar. Esos objetos a Jin. Ganamos la team fight. Sin problemas. Contra otra persona. Que está jugando mutantes. Bueno. Otro Gangplank. También tenemos Lucien. Compramos experiencia. Vendemos a la Vex. ¿Y cuál de estos voy a usar? Pues cualquiera de los dos. Voy a usar. O a Gangplank o Lucien. O inclusive los dos. Y quito a NAR. Y juego con tres tiros dobles. Para mesa de juego medio. Ok. Nos dan simplemente oro. Tuviéramos ya directamente a nivel 7. Y compraremos de por acá. Morgana por ejemplo. Que es una ficha. También compraremos a NAR. Compraremos dos experiencia. Y meteremos tanto Gangplank como Lucien. Para que nos den tres tiros dobles. Y que este Korki pegue mucho más. Ok. Veremos cómo está posicionada la gente. Ok. Ok. Mira pues. Ah. Como están posicionados. Lo que voy a hacer será. Posicionarme yo de esta manera. Pondré a Korki por acá. Darles ahí de estorbo. O de bait. Y también estos dos fiches por acá. No me venderán los NAR. Porque si me llegan a dar NAR al 2. Pues los regreso al tablero. Y tampoco es como que me duela mucho. Quedarme ahí con un espadón en la banca. Porque tampoco representa mucho. Es el tipo de los Kimtech. El del Trinamir y el Warwick. Veremos si podemos esta vez contra él. Trinamir que ya saltó ahí a nuestra línea trasera. Igualmente Korki está pegando duro. Y por ahí se va a curar. Cuadrelea el Cazador. 700 de vida. Se cura otros 700. Y con esto. Ya la Teamfight se puso reñida. Mi línea frontal que aguanta mucho. Porque son 4 guardaespaldas. Contra esa composición que literalmente hace full daño físico. Igualmente su Warwick. A ver. Pero es que ataca muy rápido. Se cura mucho. Entonces va a ser dificilísimo bajárselo. Veamos si Korki hace la épica. Pero no va a ser el caso. Es que. Uy. Perfecto Korki hermano. Se la re chupo al. Al Echa la mocha. Ganaron la Teamfight. Y mira nada más que pedazote. De tienda nos dan tanto Jin. Como Oriana. Dos fiches que queremos para la composición. Excelente. Pero excelente tienda. Vamos a comprar por acá experiencia. Y es que mira yo. Me dan hasta ganas de meterlos ya. Y no estaría mal meterlas. Pero. En verdad. Es mejor quedarnos con esta mesa. Porque si es un poquito mejor. Tener 3 tiro doble a este punto de partida. A ver por acá. Alguien que nos puso un Nocturne en la cara. Cuidado. A ver si no le salta ahí al. Al Korki. De hecho no le pega a Blitzkran. Lo cual está. A Blitzkran. A Darius. Está bastante bueno. Korki está haciendo mucho daño. Mi línea frontal sigue aguantando. Por más de que sea daño mágico. La del enemigo. Recordemos que guardaespaldas. También ganan un pequeño escudo. El cual. Parece que no. Pero es importante. Gamplank. Que por cierto. Me alcanzó a dar uno de oro. Oye Gamplank. Muchas gracias. Compramos a Lucian. Y veremos si subimos uno de estos al 2. Para continuar con una mesa decente. Ahorita en nivel 7. Un Blitzkran. Una B. Seguimos comprando experiencia. Venderé a Lucian y Gamplank. Porque. A ver. Esto es algo que tienes que. Que Soler va a hacer. Hay que saber. Cuando ya vamos a transicionar. De composición. Ok. Yo como puedes ver. Literalmente estoy a 12 de experiencia. Esto quiere decir. Que después de. O sea en el siguiente nivel. Ya seré yo nivel 8. Y si soy nivel 8. Quiero rolear todo mi oro. Hasta sacar mi composición al 2. Por ende. Mis fichas de transición. Ya no las necesito al 2. Por eso es que ya me vendo. Tanto a Lucian o Gamplank. Porque si me salen al 2. Ya me da igual. Ya no las voy a utilizar. Así que simplemente. Las desechamos. Y vamos ya pensando. En subir de nivel. Veamos contra este brother. Que está jugando. Unos arcanistas con mercenarios. Tiene un Swain muy mamado. Que a ver. Siendo muy sincero. Yo no sé si lo voy a ganar. Mi composición. Es de mucha armadura. Y no creo que puedan. Contra ese daño mágico del Swain. Igualmente el Corki. Que está haciendo lo suyo. Bajándose a muchas fichas. Matamos a B por ahí. También se va a morir Leila hoy. Como puedes ver. Ataca mucho. Porque tenemos 3 tiro doble. Ahí va otro ulti más de Corki. Que se está curando demasiado. Con Adrielia el cazador. Igualmente. El Swain que se puede llegar a hacer. 1 contra 3. Y yo creo que si puede. Ahí mata ya al Darius. Veremos si mata. Ahí también a Lucian. Falla su definitiva. Y vamos a poder ganar. La team fight. Sin mayor problema. Ok. Vamos al carrusel entonces. En el cual necesitamos. Un guantelete. El cual está justamente. En un Corki. Y en un. En un Silean. Ahora. ¿Por qué queremos el Firo del Infinito? Porque el Firo del Infinito. Eleva nuestro golpe crítico. ¿Y qué hace el último suspiro? Dice que si nuestra ficha. Es un golpe crítico. Pues bueno. Reduce la armadura. De esa ficha. La que está golpeando. Entonces. Evidentemente. Sabiendo esto. El Firo del Infinito. Nos va a dar ese 100%. Para que sí o sí. Nuestro Jin. Reduzca armadura. Con el último suspiro. Pero bueno. Subimos entonces. Ya de nivel. Y ya que somos nivel 8. Pues ahora sí. Tocan rolear. Ok. Voy a hacer el Firo del Infinito. Y voy a empezar a rolear un poquito. Por las fichas que necesito. Cuatro. Oye. What the fuck. Cuántas coste 4. Y ninguna me funciona. Jace puede ser útil. Seri también puede ser útil. Seguimos roleando. Vamos a comprar Senna. Compramos Brown. Compramos Morgana. Otro roleito. Morgana 2. Perfecto. La vamos a sacar por Gunplank. Lo vendemos. Nada de estos no funciona. Darius 2. Ok. Y pues mira. Que se yo. Vamos a sacar a Jace por una de estas. Oye. ¿Sabes que estoy pensando? Que voy a jugar entonces. Con Seri. Junto a Jin. Yo quería usar. La ficha que sueles usar. Como tirador soporte de Jin. Es a Miss Fortune. Pero aprovechando que tenemos ya una Seri. Tenemos una Daga Static. Pues oye. La Daga Static. Viene muy bien en Seri. Así que la usaremos. A ver que tal la Teamfight contra este bro que está jugando con los Hextech. Igualmente aún no tiene la Sivir. Lo cual está bastante bueno porque no hace daño. O si la tenía y la matamos. No, no la tiene. Por eso es que la Teamfight está siendo. Pues no muy difícil. Igualmente Corki ya se va a poder bajar ahí a la vía. Esa Hextech muy mamada. Pero todavía queda ese. Ese swing que aguanta demasiado. Siendo con 4 Hextech. Me parece que tiene o 6. Perdemos la Teamfight. Ni modo. Ya toca transicionar. Vendremos las fichas que tenemos. Último aumento Hextech. Y tenemos descarga eléctrica. Punto débil 3. Y dos encantadores. Oye. Pues esta composición. Mientras más encantadores mejor. Porque va a hacer que los escudos de Oriana sean muy 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 fuertes. Ok. Así que iremos con este aumento. Nos da nada más 8 de oro. Perfecto. Meteré. Mira. Voy a meter de una vez ya estos dos. Jin y Oriana. Y esta sería más o menos nuestra composición. ¿Cómo posicionamos esto? Un poquito adelante todo. Algo así. Y este por acá. Vamos a meter. Perdón. A serie aquí. Para que nos dé tirador. Seguimos roleando. Oye. Me dan muchos escos de 4. Pero ninguna de las que necesito. Me saltó una leona ahí. Por cierto. Continuamos roleando. Ok. Otra serie. Oye. Gracias. Brown 2. Oriana. Perfecto. Vamos a meter a Brown en lugar de la Poppy. Por ejemplo. Nos va a dar sindicato. Pondremos los objetos en Jin. Ahí los tienes amigo. Le vamos a poner este objeto a serie. Y vamos a posicionar de esta manera. A ver. ¿Contra qué oponente nos toca? Voy a venderme al Jace para poder hacer economía. Jace es una muy buena ficha que podemos llegar a meter. Pero hasta nivel 9. Ahora en verdad no funciona. Veamos contra qué. Es un Kha'Zix al 2 hermano. Yo no sé si a este le gano. Asesinos es un counter de Jin. Como puedes ver. Literalmente es que de un básico se mataron a Jin. Bueno. Ni modo. Igualmente nuestras fichas están haciendo lo que pueden. Las que quedan vivas. Ahí vienen últimas de Oriana. Que de hecho no alcanza a hacer daño. Darius que está aguantando como puede. Pero será una teamfight que perdamos desgraciadamente. Si algo le hace counter a Jin. Es justamente asesinos. Y más este punto de partida tan pronta. Igualmente. Espérate. Yo estoy diciendo que pierdo. Pero el Brown me está sorprendiendo. Porque se está aguantando mucho. Ya mató a Gamplank. Viene un ulti de Corki. Y creo que se lo va a bajar a básicos. Pues nada. Yo ya estaba dándome por perdida la teamfight. Pero el Brown llegó a rescatarla. Bueno. Mira. Me voy a comprar este Darius. Y lo voy a cambiar por este. Porque por accidente lo subí a nivel 2. Y le quedó la vida. Y yo los objetos defensivos los quiero en Brown. No en un Darius al 2. Ok. Tomo de los emblemas. Perfecto. Una da Pep. Podemos llegar a ser un Morelo. Por ejemplo. Muy bien. Ok. Me gustan los objetos. Me gustan los objetos. De hecho. A ver. Primero que nada. Hacemos esto. Vamos a poner el Darius atrás. Para que se haya debate. Y Blixrank acá. Si tú dejas Blixrank de este lado. Luego Jhin le termina pegando la ficha que jala. Y los ultis de Jhin serán malos. Así que es importante poner a Jhin un poquito al centro del tablero. A Jhin. A Blixrank. Perdón. Vamos a relear un poquito por las fichas que necesitamos. Silco es una ficha que podemos llegar a usar en la composición. No me dan Oriental 2. No me dan tampoco ningún Jhin. Tenemos ahí a Blixrank. Tenemos una Leona. Ok. Seguimos roleando. Leona 2. Pues bueno. Es lo que nos dan. Lo compramos. Y voy a poner este objeto por ejemplo aquí en Braum. Y le vamos a poner un Morelo. Que Seri curiosamente puede aplicarlo bastante bien. A ver qué tal la teamfight. Por cierto. Me están dando muchas legendarias y costé 4. Pero ninguna de las que necesito. A ver qué tal la teamfight. Ahí ya empieza a pegar la Seri. Como puedes ver. Exparce el Morelo de manera correcta. Ya que atraviesa las unidades con su definitiva. Jhin parece ser que no pega. Pero si pega. Lo que pasa es que no es una estrella. Y ojo que casi se nos muere. Pero si curuco la adrenalina del cazador. No es suficiente. Porque la civil enemiga. Que si es 2 estrellas. No le alcanza a matar. Y bueno. Perdemos la teamfight. Pero como puedes ver. Si hicimos bastantes cosas. Teníamos casi todo al 1. Tenemos un Jhin ahí. Perfecto. Por cierto. Usemos esto. A ver qué nos da. Ok. Tenemos tirador vigilante. Atacante y galante. Voy a tomar tirador. Porque de esta manera. Si yo voy a subir a nivel 9. Podría meter 4 tiradores. Ok. Tomaré este aumento Hextech. Se lo pondré a la Oriana. Para que pegue un poquito más. Vamos a rolear. Tenemos Jhin al 2. Y ya teniendo esto. Subiré yo a nivel 9. Ok. Tengo como puedes ver toda la mesa al 2. Las únicas que me faltan son Oriana y Zeri. Pero Zeri. Lo más fácil para subir al 2. Sería ser a nivel 9. Ok. Además tengo mucha vida. Así que. Ya teniendo todo esto al 2. Sobre todo Braum y Jhin. Me planteo de una vez el nivel 9. Veamos qué tal contra este enemigo. Que tiene un Chogat muy mamado. Un Alistar lo mismo. Y un Malzahar 3 estrellas. A ver si podemos ganarle. Viene ya casi la definitiva de Jhin. Ahí la tenemos. Va a pegar bastante duro. Como puedes ver. Pero nos aturda un Alistar. Vamos Jhin. Por favor. Haz daño. Igualmente la Zeri. Como puedes ver. Le está pegando muy duro al Malzahar. Aunque no parezca. Ya lo matamos. Y pues sí. Muy bonita la compu de mutantes. Muy fuerte. Pero igualmente. Como puedes ver. El Jhin. Ya empieza a ser lo suyo. Ok. Voy a venderme a Zilco. Voy a hacer 23 de economía. Acá lo importante. Lo que quiero es ya subir de nivel. Lo más pronto posible. Para meter las fichas. Las mejores fichas que pueda el tablero. Ok. Me toca contra estos 3 de por acá. Así que será importante. Como puedes ver. Todos tienen asesinos. Proteger un poquito a Jhin. Así que lo que haré. Viendo que me queda full asesinos. Es poner a Leona por acá. A Blixram por acá. Y quedarme con el tablero. Un poquito así. Ok. Básicamente para proteger. De que ni un solo asesino. Golpea a Jhin. Hay que mantenerlo hecho bolita. A ver que tal contra este oponente. Es el de los Hextech. Ok. Tiene un Nocturne. Pero como puedes ver. Se va a estampar ahí. Con mi línea trasera. Perfecto. Vamos a matar a Sejuani. Muy pronto. Le pegamos muy duro. Jhin pega. Es que pega unas cachetadas de Transformer. Acá la definitiva que es excelente. Y es que claro. Con último de Suspiro. Y Verdugo y Gigante. No importa que tan tan que sean los enemigos. Jhin se los puede bajar. Por eso es tan importante. Esta combinación de objetos. Porque literalmente Jhin se baja al campeón. Por más tanque que sea. Bueno Carrusel. Acá estaría buenísimo agarrar el Manto de Quietud. Porque es un objeto de utilidad bastante bueno. Y si no. Pues oye. Yo subo de una vez a Serial 2. Y de hecho. Es que mira. Me agrada más la idea de tener una Serial 2 de una vez. Manto de Quietud. De este punto de partida. Siempre es importante. Pero creo que tener una Serial 2 desde ahora. Me va a ayudar a ser increíblemente fuerte. Ok. Así que no las pensamos. Y tomamos esta Serial 2. Para que nos la suba al 2. Nos va a poner Solari. ¿Es un mal objeto? Pues sí. Pero a ver. Tampoco es que sea muy malo. Tenemos ya de la Serial 2. Entonces vendemos este Brown. Y hacemos 30 de economía. Lo dicho. Para hacer interés. Y poder subir muy rápido. Nos toca igualmente contra los mismos. Pues mira. Yo me quedo parado exactamente igual. Bueno. Me toca el bot de los mutantes. Perfecto. Que mejor que me toque un bot de ellos. A ver que tal. Es el del Kha'Zix al 2. Jalamos ahí a Kai'Sa. Nos vamos a matar literalmente de un básico de Jhin. Jhin como puedes ver. Le está pegando. Es que literalmente también se bajó de dos básicos. Al Kha'Zix. Zeri que ya empieza a pegar durísimo. Ultioriana bastante bueno. Y ahora sí. La composición a partir de aquí. Ya no es. Es que ni siquiera. Ni cerca de ser mediocre. Por cierto. 5800 de daño de Zeri. Nice. Bueno. Lo mismo. Vendemos esto. Hacemos 40 de interés. Y nos faltan solamente 20 de oro. Para poder subir ya a nivel 9. Nos toca contra este brother. Así que. Mira. Lo que yo quiero contra este. Es estar en diagonal. Como puedes ver. El Kha'Zixi tiene todas sus fichas acá. Entonces. La manera correcta de ganarle. Es que mi Jhin. Golpee de esta manera. En vertical. Así que me pondré de este lado. Veré que no tenga Blitzkrank. No tiene Blitzkrank. Entonces. Esto quiere decir que puedo poner. A nuestro Jhin. Lo más esquinado posible. Y posicionaré de esta manera. La mesa. Para que su Alistar. No ultea todas mis fichas. De una sola definitiva. Ok. A ver qué tal. Ah. No tiene Alistar. Qué raro. Como tenía Hextech. Pensé que tenía Alistar. No me fijé muy bien. Igualmente. Mi Brown. Como puedes ver. Lo dejé en su cara. Las ultis de Jhin trolearon un poco. El ulti Orianna es bueno. Y ahora si Jhin pega bastante duro. Igualmente la Civil de él. Está dando batalla. Pero el resto de su composición. Pues bueno. En verdad. Se cae a pedazos. 7k del Jhin. Te digo. Jhin es una ficha que parece que no está haciendo daño. Pero bro. Jhin revienta. Jhin revienta y feo. Triple objeto. El cual me viene perfectísimo. Le vamos a poner los dos objetos defensivos a Brown. Y el tercero. Filo de la noche. Pues bueno. Ya no se lo puedo poner a Seri. Porque tiene tres objetos. Pero si se lo podemos poner a Orianna. Por ejemplo. La ayuda. Pues no. Pero no tenemos otra ficha. A la cual ponérselo. Bueno. Seguimos comprando experiencia. Ya podríamos subir directamente nosotros a nivel 9. Pasa que como no tengo ningún tirador para meter. Pues bueno. No me sirve de nada subir. Ok. Ponemos los dos objetos defensivos. Como comentamos en Blitzrank. Y le vamos a poner el filo de la noche. Pues a la misma Orianna. Le vamos a poner también una vida a Morgana. Que se yo. Pues por usarla. A ver si puede. Por ahí ultiar una vez más. Y lo dicho. Como este brother está del otro lado. Nosotros siempre tenemos que estar en la esquina contraria de ese enemigo. Ok. Es importantísimo. Y ponerle al Brown cerca de la mayor cantidad de fichas del enemigo posible. Ok. A ver acá. No salta el Kha'Zix en la cara. Pero tiene un doble guantelete. No debería ser mayor problema. De hecho es que ya saltó otra vez. Estamos haciendo mucho daño. Vamos a matar ahí al Kha'Zix. El Kha'Zix sigue saltando por todos lados. Es que ya literalmente lo matamos. El mal sacra enemigo. Sí. Muy tres estrellas y todo lo que tú quieras. Pero el Jhin con el Verdú. El Gigante. Literalmente. Con dos tiros que le dio. Lo dejó uno de vida para que Seri pudiese rematarlo. Bueno. Seguimos comprando experiencia. Ahora sí. Vamos a subir ya directamente a nivel 9. Nos van a quedar 20 de economía. Para rolear. Y ver si por ahí nos pueden dar el último tirador. Que nos falta para poder meter los cuatro. Tenemos a Silco. Que a ver. Podríamos meterlo. Es una buena ficha para utilizar. Pero a mí me gusta más Jace. En este caso. Es que Jace hasta me gusta más para meterlo como tirador. Lo metemos como tirador. Y jugamos solamente con tres. O metemos cuatro. Sí o sí. No. Es que mira. Ahí tenemos cuatro. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a jugar con esto acá. Que se meta solo. Y ya tenemos entonces cuatro tiradores. Lo cual potencia muchísimo el daño de nuestro Jhin. A ver qué tal. De posicionamiento. Sigue siendo muy bueno contra este. Salamos por ahí. A qué. A una Oriana. Que no va a alcanzar ni siquiera a voltear. Por más de que tenía tres lágrimas. O sea mejor azul y doble resistencia mágica. Veamos el daño del Jhin. Junto a Ceri. Que es muy bueno. El último Oriana. Que alcanza ahí. A juntar a todas las fichas. Para que Jhin alcance a rematar a todas. Y vamos a ganar la teamfight. Otra vez. Pero por paliza. Esta compo literalmente. Es que va a ser la mejor composición para el parche. Te recomiendo que la juegues. Todas y cada una de las veces que puedas. Ok. Estoy pensando en sacar por ejemplo. Leona a Blitzran. Y meter un Silco y un Jhin. Un Jhin al 2. No estaría mal hacerlo. De hecho es que me lo tuve que haber planteado hace mucho. Igualmente este rival. Deberíamos ganarle literalmente. Que el 100% de las veces. Viste que tiene un Kha'Zix en mi cabeza. Bueno. Para simplemente evitarlo. Bastará con posicionar a este Darius por acá. Y de esta manera. Los guardaespaldas. Algo que tienen. Es que atraen a los enemigos. Si les activan el escudo con un autoataque. Ok. Vamos a ver si puede pasar por acá. Como puedes ver. El Kha'Zix ultea. Pero igualmente ulteó muy pronto. Me parece que es lo de menos maná. ¿No? ¿Es menos maná? ¿O por qué ultean tan pronto? Es menos maná. Con razón. Ultea tan pronto el Kha'Zix. Ni siquiera alcanzó a golpear a Jhin. Igualmente. Como puedes ver. En lo que comentaba esto. Mi composición está matando a todos muy fácilmente. Porque. Pues Jhin. Le da igual un poquito. Las resistencias que tengan los enemigos. Le pegamos. Y muy duro a ese brother. Que también es nivel 9. Y a ver que objeto hay por acá. Que nos pueda llegar a ser de utilidad. No hay ninguno que sea muy útil. Pero. Lo que si hay por ejemplo. Es un. Un doble guantelete. Quizás. Otra redención. Mira no. Yo voy a ir por un Seke de hecho. Que nos ayuda a dar más velocidad de ataque. A nuestros carries. De línea trasera. Vamos a vender a Nocturne. Se lo voy a poner a Orianna. Vamos a poner entonces de esta manera. Para que potencie. No. Es que mira. Es que yo voy a poner así de hecho. Que potencie. Tanto a Seri como a Jhin. Roleamos un poquito. A ver si nos salen fichas útiles. Ahí tenemos un Jace. Tenemos otra. Otro Silco. Y bueno. Lo dicho. Voy a meter a Silco de Jace ahora. Por Leona y Blixstrand. Porque creo que con eso ya mi composición sería lo más fuerte posible. A ver. Acá el enemigo está parado de esta manera otra vez. Como puedes ver. Tiene el. Tiene parado a ese Alistar cerca de mí. Y lo que yo menos quiero. Es que sea Alistar ulti a todas mis fichas. Por eso nos movemos del lugar. Para evitar eso. Salamos al Kassadin nuevamente. Nuestro Jhin que debería bajarse a ese Chogat. Pero de una manera muy rápida. Con el Verdul gigante. Seri que ya empieza a hacer mucho daño ahí con la Static y el Morelo. Ya no tiene composición el enemigo. Y es que literalmente nos los borramos a los mutantes de Manaless. A ver. Última tienda. Veamos si podemos sacar una legendaria. Tenemos Silco al 2. Vamos a vender Leona y Blixstrand. Que ya no van a ser muy útiles. Meteremos esto. Meteremos Orianna. A ver si sale el Jace de casualidad. No nos va a salir. Ni modo. Pero vamos a meter a Jace. Porque es importante Jace. Jace cuando ulté va a potenciar de velocidad ataque a todas las fiches que compartan su misma hilera. En este caso. A Jhin, Orianna, Seri y compañía. Pondremos a Silco en línea frontal para que ulté. Haga que ulté más pronto tanto Morgana como Brown. Y nos pararemos igualmente de la misma manera. Nos movió el Alistar. Ni modo. Pero a ver. Recemos porque la Teamfight igualmente salga de manera buena. A ver que tal acá. Bien ulti de Brown. Bastante bueno. El Alistar que es muy tonto. Y ulti de una manera pésima, pésima, pésima. Bien la definitiva de Jhin que está haciendo mucho daño. Ulti Orianna que también pega bastante. Seri que también está borrándose a los enemigos. Y con esto vamos a sacar el top 1 con Jhin. Gente, si te gustó el video regálame un like y suscríbete al canal. Para no perderte más contenido relacionado al TFT. Sin más que agregar entonces. Yo me despido. Soy Baker. Te cuidas. Te olabas. Y nos vemos en los Rankeds. Hasta la próxima. Chau.